Se acerca a paso firme, confiado, ahí está la meta, señoras y señores, será Perú, será el Perú, será Cristian Pacheco, quien se convertirá. Viene Boca Trineo, viene Boca Trineo ahí, mira, entrando en la recta final, que emocionante. Ahí está, amigos y amigos, ahí está, va a cruzar la meta, va a cruzar la meta, Pacheco campeón Panamericano. Compañeros, y bueno, usualmente para mí es un honor hacer el gris, ustedes, y nada, me encuentro emocionado igual que ustedes, y hay que pasar a hacer el gris, arriba, abajo, al centro, y adentro. A ver, vamos a levantar la copa bien alto, vamos a levantar la copa bien alto, con todos los grabados, en la promoción, muchísimas gracias, es un privilegio. Cuando se repuesta en persona, aquí campeón Panamericano, Pacheco Mendoza, ¿verdad de sí? ¡Tres, dos, uno! ¡Aguanta! ¡Felicitaciones a cada uno de los integrantes en la promoción 20 de titulista Pacheco Mendoza! ¡Apociona! ¡Felicitaciones a cada uno de los integrantes en la promoción 20 de titulista Pacheco Mendoza! ¡Sus palabras, sus palabras de usted! ¡O sea feliz, porque es un buen muchacho, lo merece y merece mucho más todavía! ¡Es tu familiar, lo conoce! ¡Es de todo el esfuerzo que le ha costado! Y ojalá que haya más desempeño y apoyo de las autoridades. Contento también con la prevención. Aquí están los aukish. Los aukish que están aquí presentes en toda la comitiva de recepción. En este momento también, pasando por las calles de Montrello, pasando ahora mismo por el parque. Donde ya se tiene la presencia de los atletas probandos. Ahí vemos a Mary Rojas, Kimberly García y también. La imagen se queda entonces con el peruano Cristian Pacheco. Campeón Panamericano. El año 2019 en Lima. Siendo alentado por sus compatriotas en un momento histórico para el Perú. Toma la bandera. Pacheco que va a ingresar a los libros de historia para igualar el récord de Valdemar en Lima. Va a ser bicampeón Panamericano. La imagen toda en el 13 para el atleta peruano. Se acerca a paso firme. Confiado. Ahí está la meta. Señoras y señores. Será Perú. Será el Perú. Será Cristian Pacheco. Viene Boca Trileo ahí, mira, entrando en la recta final. Ahí está, amigos, ahí está. Va a cruzar la meta. Va a cruzar la meta. Pacheco campeón Panamericano. Y atrás, atrás, le ponemos atención porque viene. Boca Trileo acelerando. preparación para el comercio. multiculturalismo. ¿Vanebué construir eso? Sí, sí, sí.